Vamos para ello, a tope, aquí los pecos, los pecos, a un momentito Ahí, ahí, que no os oigo ¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? ¿Por qué la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera? Si me trataste como un juguete sencillo y abandonado Si no comprendes que el amar es más más que besarlo Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado Que lo mío no ha sido el flor, que de eso ya me he cansado Solo quería donar las noches con tu cara morena Y decirte que hay corazones que entienden la tormenta ¡Vamos, Vicente! Te miro y lloro y lloro pensando que pudo y no fue al final Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la luna que necesitaba Porque eres la lluvia que no ha de mojar Sin ti yo veía tardes de historias Historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería, tanto que yo Por ella moría, eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Por la que yo sufro, la musa de mi amor Busco en el recuerdo y no encuentro mi pasado Las campanas y más campanas también lo ha escuchado Tú sabes bien que a la última frontera te hubiera llevado Que los honderos de la vida hay que cogerlos con dos manos Te miro y lloro y lloro pensando que pudo y no fue al final Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la luna que necesitaba Porque eres la lluvia que no ha de mojar Sin ti yo veía tardes de historias Historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería, tanto que yo Por ella moría, eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Por la que yo sufro, la musa de mi amor Tanto la quería, tanto que yo Tanto la quería, tanto que yo Tanto la quería, tanto que yo Porque ella moría, eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Por la que yo sufro, la musa de mi amor Tanto la quería, tanto la quería, tanto la quería Que por ella moría, por ella yo moría Ella es la reina, reina de mi inspiración Por la que yo sufro Hasta luego Hasta luego Que era mi casa, gracias La reina de mi inspiración La reina de mi inspiración La reina de mi inspiración